El plan especial para Día de la Madre diseñado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Coordinación con la Policía Metropolitana para garantizar la fiesta sana y segura en el Día de la Madre. Elevar los niveles de convivencia y tolerancia entre los ciudadanos y los ciudadanos. Ayer estuvimos en Chapinero y en Usaquén. Hoy estamos en la localidad de Kennedy verificando cómo es de importante la política de fiesta sana y segura, los pactos que se han logrado entre la Secretaría de Gobierno y los comerciantes, los dueños de los establecimientos. Hemos encontrado medidas de seguridad, compromiso de no licor adulterado, cuidado del cliente. Probamos el alcoholímetro, pero algo también muy importante que verificamos, el compromiso de estimular a las bandas de la ciudad. Es decir, en este establecimiento de rock, en este bar de rock, están promoviendo esas nuevas bandas, dándole oportunidad a nuestros jóvenes. Y eso es muy importante para la Bogotá humana. Estamos verificando igualmente que los jóvenes se comprometan con estos pactos y que no tengamos el ingreso de menores de edad a los establecimientos. Igualmente hemos verificado que hay lugares donde se ha detectado que no se cumplen con las obligaciones y compromisos de la ley y de la norma que se han convertido en clubes privados. Es decir, para evitar que se le haga el control que requiere una administración como la de la Bogotá humana.